No me está, ya me levanto y ahí queda. Mi mamá no me habla hoy y me dice, oye, oye, dice, ya regresaste, ¿dónde? Le digo, si no he salido, no puedo ni caminar, ¿qué vano voy a andar? Usted está marcando, ese teléfono está marcado y no me contesta. Ah, le digo, ¿sabe qué pasa? El teléfono alcanza. Ella, nada más para hacer encuestas, le digo, yo le cuelgo. Entonces, un pista que llama y ya no contesta, le dice, pero yo aquí estoy, le digo, si no, no voy a caminar. No, si yo también estoy, pues. Ah, bueno, en un caso más, la verdad. Y así me dice él, ¿cómo no voy a aprender? Ay, le digo, es que de miren. Y oye, para mandar imágenes, ya me explicaron, ¿tú crees que se me dijeron ya cuando voy a hacerlo? No puedo. Ah, o eso que... Que mandan, ¿cómo se llama? En WhatsApp, que hablan así. Ya me explicaron. Ay, no sé. Ah, no, no, vos. Ajá. No, no, no. Porque mamá le va a apretar ahí, pero su pareja no merece. Sí, pero ya me lo explicaron y no puedo. Ay, no, le digo. Dice, ay. No, 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 no agarro nada. Nada, nada, por eso le digo, no, yo mejor marco. Nada de que, porque a veces le digo, no, cuicuntita aquí, ay. Ay, tú, dices, por Dios, dices, ¿cómo era cuando en la escuela? Ay, quién sabe, le digo. No aprendía yo, así estoy ahorita. Ajá. Le digo, es que se me olvidan, le digo, no sé, ay, mami, ya te lo hago. Y cuando, a veces se, que, quién sabe que le muevo y ya se, ya no, ya sale otra cosa. Gael, Gael, compónme el teléfono. Y cuando no está nadie, ahí me está, ahí mi modo. Ni a la tele. Ajá. Ni a la tele, si me lo dejan en eso donde ven película. Ah, ahí lo dejan. Ahí lo dejan en la sala. Y yo estoy en la sala y a veces quiero oír la noticia. Y ni modo de venirme acá a la, cojama, al cuarto, digo, estoy guisando. No, cuando terminen de ver película me lo dejan ahí en la, en, cojama, en la tele de aire. No, que me lo dejan ahí, le digo, y no le sé mover nada de eso. Ay, así me he pasado a mí con la tele, porque la tele que tengo me la trajo María Elena. Ajá. Y me metí ahí, ahí, este, en, ¿cómo se llama? YouTube. Ajá. Para ver la noticia. Pero luego, ahora, en el trabajo yo no pudiera salir de ahí. Ajá. Pero yo creo que ya podía estar ahí que viniera, como cuando llegamos a Icero. Ajá. Para, como, para ayudar. Ajá. Como posible que no, y hasta me iba, no, y un día digo, me voy a la de ver la tele, porque no puedo salir de ahí, de uno se mueve, por más de lloritos de perros botones. Ajá. Y ella vino, no, abuelita, es aquí, aquí para salirte, es aquí esta. Ajá, abuelita. Y aprendiste. Ya se rompió la tele, no se me decía. Ajá. No, así. No, se me rompe, mami, se me decía nueva. Ah, no, no sé, pero ya está trabada ahí. Estaba trabada ahí. Ajá. Así me pasa a mí. Por eso ya, a mí no, ya la dejo, hasta que venga el jefe o vengan a él. Porque no le puedo mover, aquí en el celular, se quen, sabe que le muevo y pum, ya, no, ya. Y ahí está. Y quiero salirme de ahí para seguir. Ya no, ya no, ya lo dejo ahí. Ajá, sí, ajá, y más que con vos. ¿Qué me pasa a mí? Ajá. Y cuando no estemos, pues mismo, pues no hay teléfono. No sé. A veces entraba, pero ya sé que el botoncito en medio le muevo y ya. Ahora mañana salen dos flechitas y un botoncito. Porque ese botoncito le pico y sale para otro lado. Sí, a veces Maite le digo, ay, Maite, ya que está, ¿qué le pasó a mi teléfono? Ahí está. Ay, mami, dice, teléfono, no, no le entiendo. Ay, ¿cómo no le vas a entender? ¿Y tú por qué no le entiendes si es tuyo? Ay, pues que es que no sé. Ay, así estoy, sí. Ahorita hay unos nuevos audios. Ah. Este no lo sé abrir. Para nada, ya. Mamá da un audio de sorborro. Ajá. Y es que es el grupo del jubilado, pues ahí tiene que manejar bien la tecnología, porque tal vez va a trabajar y todo. Ajá. Y es que nada más que están ahí, por los buenos ojos. Ajá. Para hacer expresión, pues. Ajá. Pero yo no puedo caminar, entonces manda el audio así y nosotros podemos comunicarlo. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues borrame, dice, porque yo no voy a seguir metida ahí, porque mandan esos audios y nosotros no sabemos qué es lo que están hablando, entonces nada, si no está en el grupo, porque no sabemos, no nos enteramos de nada. Ajá. Así que yo lo que hago, lo borro, lo borro, lo borro. Ajá. Porque a usted que es el que dice que uno pica ahí y es como que se me da de voz, algo así, como es nuevo. No es el oso. Y que le molesta, que porque ya están descansados. Ah, bueno, entonces se van a acompañar. Entonces, bueno, me dio el grupo y decía, no quiero estar ahí. Ajá. Porque somos personas mayores. Ajá. No somos tan malas que no sabemos la tecnología. Y mandan esos audios, como dicen, ¿con qué interno manda? Para que nosotros no nos enteremos, nosotros todas no estamos enteradas de lo que pasa, de que un cargamos de grupo. Ajá. Y así. Ah, bueno, pues no sé, yo te digo, no sé nada de tecnología. Porque eso acaba de salir, ese audio, acaba, acaba de salir, no sé dónde lo agarraron, pero la cosa es que es tan feo, ese audio y no se puede abrir. Yo he tenido una compañera, ay, compañera, ya les ganó la tecnología, ya la da por ver escribir. Y así, pues, mandaron las que no sabemos la tecnología, pues, lo digo. Sí, es que muchos no saben. Ajá. Yo lo sé, yo de eso no lo entiendo. No. Y te digo, dice Chepe, tú y Rubén, yo no sé para qué tienen esto, el teléfono. Porque, le dije, manda uno mensaje, cualquier cosa, y no contesto. Ay, a veces Chepe me pregunta cualquier cosa, porque se va a veces a las dos de aquí para agarrar el transporte, y no llega Gael. Ajá, entonces, me manda, me manda mensaje, mami, ya llegó Gael, y me dice, ay, en la noche, que, o a veces me dice, oye, mami, te mandé mensaje y no me contestaste. Mensaje. Sí, dice, que tú estás en tu juego de, que es de juego, que es juego. Dice, nada más estás en tu juego y no ves los mensajes. Dice, que es urgente. Yo no sé, sé jugar juegos. Ay, yo sí. Ay, ya ves, yo no sé jugar, estar a juego, eso no sé. Yo veo, aquí viene esa balada que va a ir, y yo dice, ¿y eso qué? Nada, no sé nada de tu juego. Pues yo sí juego. Y dice, te mandé a preguntar si ya había llegado Gael, dice, que me preocupa. Ah, pues bien amarcado. Es que, dice, nada más en un ratito que estoy ahí, me pongo, no puedo estar hablando. Es porque. Claro. Ah, pues, ya llegó, no, pero es que debemos de estar pendientes. Ah, pues, márcame mejor, si no, no te contesto. No, ahí te contesto, pero ahí. Te contesto, qué es? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.